Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía para hoy miércoles 17 de junio del año 2020. Las intenciones para esta Santa Misa. Las Misas Gregorianas que hemos estado ofreciendo por algunos difuntos. Yolanda Martínez pide por el eterno descanso de María Judit Azura Rivera. María Elena Gómez pide por el eterno descanso de Pavi Tarsink, de Amelia Gutiérrez Cortés, de Rodolfo Gómez Gutiérrez y de José Trinidad Quevedo Gómez. María Martínez pide por el eterno descanso de Tomás Bocanegra Delgadillo, Francisca Cordero Delgadillo, Fortunato Castillas González y Angelina Verdeja Ruiz. Javedí Higuita Bermúdez pide por el eterno descanso de los difuntos de la familia Higuita Valencia y Bermúdez González. Oramos por el eterno descanso de Benigna Martínez y José Rodríguez, Juan Martínez e Inés Herrera, Leandro Rodríguez y Petra Gamboa, Victoria Hernández y Eliseo Campos, Aristeo Rodríguez e Inocencio Rodríguez, misas gregorianas que hemos estado ofreciendo por personas vivas. Alma Rosa pide sanación y liberación espiritual de Edgar González Andraca. Ingrid Salgado pide sanación espiritual, emocional, mental, física, liberación espiritual y conversión de Roberto Infante Salgado, Eduardo Infante Salgado, Priscila Leitao, Luisa Leitao Infante, Roberto Infante Moncaliano, Hanna, Jaime de Jesús Salgado Duarte, Ingrid Salgado y todos los miembros de la familia Salgado Bejarano. Ana Bauer pide sanación física e interior de su hermana Marilyn Barrantes. Luz Dari Balbuena pide sanación y liberación y conversión de su hija Nuri Paola Polanco Balbuena y sanación, liberación y prosperidad para su esposo Alirio Polanco Quintero. Araceli Pérez Cañas pide sanación, liberación, prosperidad y conversión de José Pérez y Ariadne Pérez. María Cañas pide para que pronto salga su jubilación. Dora Elsie Balbuena Pulido pide sanación, liberación y conversión de Jorge Enrique Salazar Balbuena. Marisela Arreola da acción de gracias al Señor por la sanación y la liberación del COVID-19 de Manuel Hernández Malagón y Marisela Arreola García. Jorge Soto pide por su hija Vanessa Ivette Soto Ferreira y por Nathalie y Chayla Fernanda Soto Ferreira. Esmeralda Chipres pide por la sanación y liberación del juego de azar de Alejandro Covarrubias. Patricia Ortega pide bendición familiar y conversión de José Luis Dávila. Oramos por la sanación, liberación de Alicia Ormaza, de su hija Estefanía Rodríguez y el descanso eterno de un alma. Pedimos sanación, protección, liberación y prosperidad de la familia Urrego Higuita. Pedimos sanación, liberación y conversión de Juan Carlos de Dios Garabay. Pedimos sanación, liberación y conversión de Teresa Ceja Figueroa. Oramos por la liberación de Osvaldo Emanuel Sánchez. Algunas intenciones particulares. La familia Castañeda Moncada pide por la pronta liberación de secuestro de Robert Leonardo Cárdenas García y Pani Constanza Cárdenas García. José Álvaro Cardoso Salas pide sanación y liberación personal y familiar y por el eterno descanso de un alma. María del Refugio Carlos Castañeda pide liberación matrimonial, familiar y conversión de Leobardo Cárdenas. Oramos por el ministerio de Narciso Ramírez Reyes y Blancanir Moncada Ballesteros para que Dios los libre los proteja de todo mal y sigan predicando la palabra de Dios. Gabriel Peña pide bienestar por la comunidad, renacer en el espíritu. Algunas intenciones que hemos extraído de Gmail. Gloria Ramírez pide sanación, liberación y ayuda en las necesidades de Moisés Jonathan Mendoza. María Eugenio Rosero Burgos pide sanación de depresión de Rosita Burgos. María Gutiérrez pide por el eterno descanso de Pedro Negrete Ramos, Jorge Iván Negrete Sandoval, Fernando Ramírez y los difuntos de la familia Gutiérrez. Alba Flores pide sanidad de su bebé de ocho meses de gestación, liberación intergeneracional de Ana Sofía Beltrán Flores y Alcide Flores Mogollón. Sonia Quintero pide sanación, liberación y conversión de su hijo Denis Camilo. Ceceria Jiménez pide sanación de COVID-19 de Ramiro Silva Jiménez y familia y la salud de Albeiro García, sanación intergeneracional de la familia Jiménez Jiménez. Mayra Dola pide sanación, liberación y conversión y bendición económica para la familia Arroyo Aguilar, Arroyo Pulido, Granado Arroyo y Dola Arroyo. María del Pilar pide por el eterno descanso de Julio César Londoño, Margot Bernate, Néstor Alonso, Martín Bernate, Amanda Díaz, Pedro Julio Ortiz Trujillo e Eustacia Londono. Alba Pérez da acción de gracias al Señor por el cumpleaños de Juan Carlos Rodríguez Pardo. Oramos por la sanación y la liberación de José de Jesús Andrade González. Yemi Hernández. Jenny Hernández pide conversión y liberación de la familia Hernández García y la familia Gutiérrez Hernández. Vicente Tejeda Silva pide sanación de tumor en el cerebro de Equilberto Tejeda Tejeda y sanación de cáncer de Santo Silva. María Etzijan pide pronta recuperación de Juan Carlos Etzijan. Carmen Paola Reyes pide conversión de Nixon Vega Velázquez. Jessica Olmos pide sanación y liberación de Eduardo Calderón Morales. Linda Correa pide sanación de cáncer de Jeremy Wilkes. María Martínez pide por el eterno descanso de Jovita Martínez Chávez que hace un mes partió a la casa del padre. Marcina Mendoza pide liberación y sanación familiar y personal. María Verónica Ferro Martínez pide liberación de drogas de José de la Cruz Centeno Cervantes. Cristina Ruiz García pide por el eterno descanso de los familiares difuntos de la familia Ruiz García. Aurora Elena Pino Tuberquia pide por el eterno descanso de Marta Elena Tuberquia Maso y Luis Fernando Pino Tuberquia y paz y bienestar de la familia Tuberquia. Javeidi Osorilla Rivas pide liberación económica y un empleo estable. Azucena Ríos pide sanación, liberación y conversión de Andrés Castro. Cocovica Erdón pide bendición familiar. Verónica Luna Pino pide sanación, liberación, conversión y bendición personal y familiar. Ana Ortiz pide sanación de tumor cerebral de María del Refugio Ortiz. Rocío Quintero pide sanación intergeneracional de la familia Quintero, de la familia Araujo, de la familia Estabilito, de la familia Seregeti. Sanación, liberación y conversión de Rocío Quintero, de Lucas Estabilito, el descanso eterno de Estabilito Carlos, de Olga, de Blanca, de Elsa, de Carlos Seregeti, de Marcos, de Miguel, de Manejo, de Ángela, Delia, Ricardo, Emilio Quintero, Norma Burgos y Laurano Araujo. Verónica Surcan pide salud de Elsa Surcan, de Omar Gregorio Escarlatiuk, de Jorge Stekler, de Adriana Stekler y de Sor Caterine Stekler. Margarita Cruz pide por el eterno descanso de Benildo Cruz Rativa, de Susana Páez Mendieta, de Leticia Cruz Páez, de Elvira Cruz Páez y por la sanación, liberación y prosperidad de Margarita Cruz Páez. Lidia Verduzco pide sanación y liberación personal y familiar. María Espinoza pide rompimiento de ataduras de Juan José Espinoza Mendoza y Ezequio Espinoza Mendoza y por los difuntos de la familia Espinoza. María Pizcoya pide sanación y liberación de José Antonio Pizcoya Riojas por el eterno descanso de Santos Pizcoya Cornetero, de Soledad Torres Elena, de Eber Vargas Azcurra, de Diego Armando Pizcoya Orihuela. Y Beatriz Almanza pide por el bienestar de su abuelita Nicolás. Con estas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón, yo los invito a que juntos celebremos esta Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Concede Señor la paz a cuantos en ti esperan, escucha las oraciones de tus siervos y condúcelos por el camino de la justicia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que revelaste que serán llamados hijos tuyos quienes trabajan por la paz, concédenos instaurar aquella justicia sin interrupción, que es lo único que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Gilal, Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder, Vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron éstas a un lado y a otro y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió, Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu. Respondió Elías, Pide algo difícil, pero si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, si no, no pasarán. Mientras ellos sigan conversando por el camino, de pronto, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba, Padre mío, Padre mío, carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías. Volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y a otro. Y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amen al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas la limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Es aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en los secretos, te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas. A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente, es aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no lo note la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Tome el asiento, por favor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es estar con ustedes y poder compartir la Palabra de Dios en esta Santa Eucaristía para hoy miércoles 17 de junio. Mis hermanos, hoy hemos escuchado una lectura extremadamente hermosa. Mis hermanos, como primera lectura, hemos escuchado nosotros la asunción del profeta Elías, la asunción, el arrebatamiento que hace Dios en carrozas de fuego de este profeta. De hecho, en la Sagrada Escritura encontramos tres personas que han sido arrebatadas en cuerpo y alma al cielo. Génesis capítulo 5 nos habla a nosotros de un personaje llamado Enoch, que desapareció, Dios se lo llevó. Segunda de Reyes capítulo 2 nos habla a nosotros del profeta Elías, que fue llevado al cielo en carrozas de fuego. y encontramos nosotros a la Santísima y a la Purísima Virgen María, nuestra Madre y Nuestra Señora, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Qué hermoso esto, mis hermanos. Y nosotros también estamos llamados a irnos con Dios. O sea, que cuando partamos de este mundo y nos encontremos en la casa del Padre, o que Jesús venga por su iglesia y nos lleve a nosotros a su reino, a su presencia. Pero hay unas situaciones que a nosotros nos impiden, mis hermanos, poder estar con Dios, poder partir con el Señor. Y las tenemos que arreglar, mis hermanos, porque si no las arreglamos en este mundo, las vamos a tener que arreglar en el purgatorio. Vea qué interesante esto. El pecado. El pecado es una realidad terrible, mis hermanos. El Papa San Juan Pablo II a nosotros nos habló muy claro de el pecado. Y nos enseña que el pecado daña tres relaciones. Tres relaciones dañan el pecado. La relación conmigo mismo, la relación con el otro, y la relación con el trascendente, con Dios. Y entonces, para yo arreglar esas tres relaciones, tengo que ponerle mucha atención al evangelio que me regalan a mí, el Señor que es Cristo, para esta santa Eucaristía. Hoy hemos leído el evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo del 1 al 18, mis hermanos. Este mismo evangelio lo escuchamos nosotros cuando iniciamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, que es un tema bastante interesante. ¿Dónde se arreglan? Las tres relaciones. ¿Cómo arreglo yo la relación conmigo mismo? Pues a través del ayuno. El Señor me da un medio, mi hermano, para yo poder arreglar esa relación conmigo mismo, que se llama el ayuno. ¿Qué tipo de ayuno? El ayuno corporal, diría el prefacio de cuaresma, refrena las pasiones. Pero también yo tengo que hacer otros tipos de ayuno. Ayunar la soberbia, el rencor, ayunar aquello que me daña a mí mismo, que no me permite a mí salir de mí mismo para tener un encuentro con Dios, un encuentro con mi hermano. Entonces el Señor hoy nos dice a nosotros que ese ayuno tiene que ser un ayuno en lo secreto. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, cuando las personas ayunaban, se vestían de sallal, se vestían de ceniza, ponían cara demacrada, cara entristecida, para que los demás dijeran, ay pobre, está llorando este hombre. El Señor dice, no, ustedes cuando ayunen, perfúmense en la cabeza, alégrense, porque ese ayuno en lo secreto, lo escucha el Padre en lo secreto, pero lo recompensará en lo público. Es su intimidad, su amistad con Dios, su sacrificio con Dios, que no lo sepan los demás. Y entonces cuando yo logro vencer ese egoísmo propio, ese egoísmo personal, me puedo abrir al otro. ¿Y quién es el otro? El otro es mi hermano. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo le hicieron una pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor respondió con la parábola del buen samaritano, enseñándonos que mi prójimo es mi próximo, mi prójimo es mi cercano. Ese prójimo puede ser su esposa, puede ser su esposo, pueden ser sus hijos, pueden ser sus padres, puede ser su vecino. Ese prójimo puede ser la persona que vive con usted o cerca de usted. Este es su prójimo. ¿Qué lo necesitan? Y ese prójimo lo puede estar necesitando usted en este momento. ¿Y cómo hace usted para poder ayudar al prójimo? Pues a través de las ofrendas, a través de dar a aquel que lo necesita. Pero no hacerlo como hacen los hipócritas, dice el Señor, que van con trompetas delante, anunciando que van a dar ofrendas. Vea qué interesante. Marcos, en el capítulo 12, nos muestra a nosotros a nuestro Señor Jesucristo sentado en el templo, en el patio de las mujeres, frente a donde quedaban las alcancías. Y entonces llegaban los grandes hombres adinerados, con trompetas y con caballos, y botaban esas monedas. Y esas alcancías tenían como unas trompetas que sonaban y hacían un gran ruido. Y entonces cuando daban muchas monedas, mucha ofrenda, sonaba trepitosamente. Sin embargo, llegó una viuda que echó dos centavitos. Y el Señor dice, esta mujer dio más que los demás. Y lo dio en secreto, lo dio en privado. Y cuando lo da en secreto, Dios la ve. Tal vez para los demás pasó desapercibida. Tal vez para los demás, ni cayeron en la cuenta, porque no sonaron esos dos centavitos, como sonaban las cantidades de dinero que echaban los ricos, los adinerados. Sin embargo, el Señor dice, ellos dieron de los que les sobraron, en cambio ella dio todo lo que tenía para vivir. Y hoy nos dice el Señor, cuando ustedes hagan limosna, no vayan tocando trompetas por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepas tu mano derecha, lo que hace tu mano izquierda, dice el Señor. Así tu limosna, tu ofrenda, quedará en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te lo recompensará. Es muy común hoy en día, ver cuando una persona con un billete, con una mano está dando un billete, una moneda al otro, y con la otra tiene la mano lista en el celular, para tomarse una foto, un selfie, y decir es que yo soy generoso. Y el Señor nos dice, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Tu limosna tiene que ser en los secretos. Si vas a ayudar a alguien, ayúdalo, pero no lo estés publicando. Si vas a ayudar a alguien, ayúdalo, pero no lo estés gritando, no lo estés diciendo. Hazlo en los secretos, que tu Padre que ve en los secretos, te lo recompensará. Ahora, hay una manera de ayudar al otro. ¿Y esa manera cuál es? A través de la iglesia. Hay que dar en la iglesia, para que la iglesia ayude a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Pero hay que ayudar de cualquier manera que sea. Que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda, dice el Señor. Y de esta manera, reparamos nosotros la relación con el otro. Porque salgo de mi egoísmo personal, y entro en la necesidad que tiene mi hermano. Vea que en esta pandemia, hay muchas personas que ponen trapos rojos, o trapos blancos en sus ventanas, como signo, y gritando y diciendo, no tengo que comer. Por favor, ayúdeme. Y esto es un medio necesario, un medio muy actual, para ayudar a aquel que lo necesita, para hacer obras de caridad, para salir de mi propio egoísmo, y entrar en la necesidad de el hermano. Pero no nos podemos quedar solamente aquí, en lo transitorio, en lo finito, en lo temporal, tenemos que ir a donde está el gran otro, el trascendente, nuestro Dios y Salvador. ¿Y cómo hago yo para arreglar esta relación con Dios? Pues a través de la oración. Vea que interesante esto. El ayuno arregla y me ayuda en la relación conmigo mismo. La ofrenda en la relación con los otros, y la oración en la relación con el gran otro. Entonces podemos decirlo, el ayuno nos arregla a nosotros, la ofrenda a los otros, y la oración a el gran otro, que es nuestro Dios, nuestro Señor. La oración. El pecado daña la relación conmigo mismo. El pecado daña la relación con mi hermano, y el pecado daña la relación con Dios. Y para yo arreglar esta relación con Dios, tengo que hacer oración. Tengo que entrar y hablar con Dios. ¿Entrar en dónde? Vea que interesante esto. Que dice el Señor, Cuando ustedes recen, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo recompensará. Es decir, yo tengo que entrar a mi cuarto, y cerrar la puerta. Y después de que cierre la puerta, puedo orarle a mi Padre, que me ve, y que me escucha, que está ahí, que es real. ¿Significa que tengo que orar en mi cuarto? Solamente no. Ese cuarto puede ser su corazón. ¿Y qué es cerrar la puerta? ¿Qué es entrar al cuarto y cerrar la puerta? Dejar toda distracción, todo aquello que lo distraiga, todo aquello que lo saque a usted de la oración, dejarlo un momento a un lado, para que usted pueda tener ese encuentro con Dios. Y hablar con Dios como un Dios cercano, como un Dios que está ahí, que tal vez no lo vemos, que muchas veces no lo sentimos, pero que sabemos, por la fe, que está ahí, y que nos escucha. Y que ese Dios que nos escucha, nos recompensará en lo público. Ese Dios que nos escucha en lo secreto, está moviendo todo lo necesario, para podernos recompensar en lo público. Esto es lo que el Señor nos pide, para arreglar nuestra relación con Él. Ir a la oración. Entonces, haciendo un resumen, Dios nos llama a nosotros, a que estemos con Él. No solamente en este mundo, sino que después de que partamos de este mundo, podamos ir al cielo, al lugar que Él nos tiene preparados. Y si Dios viene por su iglesia, porque estamos esperando, la venida del Señor, y los que estamos preparados, poder irnos con el Señor, que el Señor nos lleve al cielo. Pero hay algo que no nos permite a nosotros trascender, y es el pecado. Porque el pecado daña tres relaciones. La relación conmigo, la relación con mi hermano, y la relación con Dios. La relación conmigo mismo, ¿cómo la arreglan? A través del ayuno. La relación con el otro, a través de la ofrenda. Y la relación con Dios, a través de la oración. Tres prácticas espirituales, que siempre nos recuerda la iglesia católica. Oración, ayuno y ofrenda. Hagámoslo a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y pidámosle a nuestra Madre, que ruegue y que interceda por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a pasar a la segunda parte de la Santa Eucaristía. Yo como sacerdote voy a presentar el pan y el vino que se van a convertir y a transformar en el cuerpo y en la sangre del Señor. Con estas ofrendas eucarísticas, ustedes, por favor, dejen sus intenciones. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, Dios del Universo. Por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan paz y unidad, sirva, Señor, para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, de rodillas, por favor, está a punto de suceder el gran milagro. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, «Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo dio a su discípulo, diciendo, «Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Monseñor Sócrates René Sándigo Girón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Bernardo de Jesús Moncada Muñoz, Diácono Guillermo González, Ana Victoria Lombana, familiares difuntos Higuita Valencia y Higuita Bermúdez, Benigna Martínez y José Rodríguez, Juan Martínez e Inés Herrera, Leandro Rodríguez y Petra Gamboa, Victoria Hernández y Eliseo Campos, Aristeo Rodríguez e Inocencio Rodríguez, Tomás Bocanegra Delgadillo, Francisca Cordero Delgadillo, Fortunato Casillas González, Angélica Verdeja Ruiz, Pavi Tarcín, Amelia Gutiérrez Cortés, Rodolfo Gómez Gutiérrez, José Trinidad Quevedo Gómez, María Judit Astura Rivera, Todos los difuntos que se nombraron al iniciar esta santa Eucaristía, de nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del maligno y de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, el Hijo de la Virgen María, esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús y María, compartamos entre nosotros un signo de paz. Que la paz del Señor esté contigo. La paz del Señor esté contigo. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Tú, has venido a la orilla, No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te diga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Honremos a la Virgen María diciéndole, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y en la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección. Amén. 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 Colpo Gómez Gutiérrez, José Trinidad Quevedo Gómez y María Judit Azura Rivera, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos preparamos en este momento para nuestra comunión espiritual y para recibir la bendición con Jesús sacramental. Acompáñenme. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que el amor por ti muriera? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual, oración ante el Santísimo Sacramento del altar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, yo me entrego a ti para que me lleves a tu adorable corazón, pues solo en él quiero vivir y solo a él quiero amar. En tu corazón quiero vivir en la verdadera libertad para beber de tu amor y encontrar en ti la fuerza, la luz, el calor y el verdadero consuelo. Cuando mi corazón esté desfallecido, tu corazón me reanimará. Cuando yo esté en inquietud y en angustia, tu corazón me tranquilizará. Oh Corazón de Jesús, haz que mi corazón sea el altar de tu amor, que mi lengua publique tu bondad, que mis ojos estén siempre orientados hacia ti y que mi espíritu medite tus adorables palabras y sentimientos, que mi memoria conserve siempre el precioso recuerdo de la misericordia que has tenido para conmigo, que todo en mí exprese mi amor a tu corazón. Oh Jesús, y que mi corazón esté siempre dispuesto a darlo todo por ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen María. Oh Virgen María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que siempre esté contigo. Oh Virgen María, quiero consagrar hoy mi hogar y cuantos lo habitan a tu purísimo corazón. Que mi casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y de felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Haz inmaculado corazón de María, que nos amemos todos como Cristo nos enseñó y envuélvenos en tu ternura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo del leite. Oremos, oh Dios, que en este santo sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición con Jesús sacramentado. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, Sacerdotes Santos. Danos, Señor, Sacerdotes Santos. Danos, Señor, Religiosas y Religiosos Santos. Danos, Señor, Religiosas y Religiosos Santos. Danos, Señor, Familias Santas. Y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero Sagrado corazón de Jesús Inmaculado corazón de María Detente enemigo Del COVID-19 Ave María Purísima Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoredores, adoremos A Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielo sin tierra Bendecida al Señor Amor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre Amor por siempre a ti Dios del amor Amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino No nos dejes caer en tentación Amor por siempre a ti Amor por siempre a ti Amor por siempre a ti Mis hermanos y mis hermanas La Eucaristía ha terminado Pueden ir en paz Gracias a Dios Amor por siempre a ti Amor por siempre a ti Amor por siempre a ti Mis hermanos y mis hermanas He viajado a la capital de Colombia, a Bogotá, he venido a la capital para poderle darle marcha al proyecto sobre nuestro canal de televisión transmitido por YouTube. Si Dios lo permite, mis hermanos, y Dios nos da vida, vamos a estar un mes o mes y medio aquí en la capital, mis hermanos, pues consiguiendo los equipos y terminando de hacer todo el proyecto. Yo les pido, por favor, mucha oración, porque yo sé que este proyecto va a ser de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, tengo que recordarles, por favor, apoyen la misión que Dios me ha regalado y cómo la pueden apoyar. De tres maneras diferentes. Primero, visiten la página oficial www.padrebernardomoncada.com Ahí van a encontrar, mis hermanos, la misión que Dios me ha dado y todos los artículos religiosos que nosotros utilizamos para nuestra piedad popular. Segundo, suscríbanse en el canal de YouTube. Apoyen esta misión suscribiéndose y compartiendo con sus familiares y con sus amigos. Y tercero, recuerden la campaña Un Dólar para la Evangelización. Queremos fundar un canal católico de evangelización. Necesitamos que usted se una con nosotros con la donación de un dólar una vez en su vida para la evangelización. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que la Virgen les guarde. Si Dios nos da vida, nos vemos más tarde, a las tres de la tarde, para rezar junto la coronilla de la Divina Misericordia. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada.